Estaba en mi despacho, lo escuché todo Sabías muy bien lo que iba a pasar cuando entraras a esta casa Es cierto, yo sabía muy bien a lo que me exponía cuando me empeñé a entrar a esta casa Pero también sé que era la única manera de recuperar a mis hijos Entonces no puedes quejarte Tú leíste tu destino y estas son las consecuencias No, te equivocas Esteban, yo no elegí este destino Yo no elegí una vida separada de mis hijos Ni tampoco elegí que me griten con tanto desprecio que soy su madrastra Yo jamás esperé que me escupirían en el rostro esa palabra Que yo no sé si sea buena o mala Pero como la dicen, es muy hiriente Y lo hacen así porque saben que me dan en el corazón ¿Dices que yo elegí este destino? Pues no, no te equivocas, yo no lo elegí Así como tú tampoco elegiste el tuyo Tú me condenaste a este destino cuando fuiste acusada de cometer aquel crimen Y fíjate muy bien como te lo estoy diciendo Te lo digo cuando mataste a Patricia Ahora se lo digo cuando fuiste acusada Aunque inocente o culpable Para mí fue lo mismo Tu condena fue la mía Yo también pagué, María Yo también pagué con 20 años de mi vida Yo también estuve en una cárcel Aunque la mía no tuviera barrotes No, no es lo mismo Tú no sabes lo que es estar en la cárcel No conoces ese miedo, ese terror Yo tengo otros miedos Otros miedos Que ahora se han levantado del pasado y me acorralan Porque mis miedos no están esperando un juicio Sino una condena La peor de las condenas La condena de mis hijos Cuando se enteren de la verdad Fabriqué la mentira de tu muerte Y la de este cuadro para protegerlos Y ahora esa mentira Esa mentira se ha vuelto contra mí No tengo escapatoria No la tengo Tu libertad Es mi condena Lo que te está pasando Te lo buscaste por haberme abandonado Así que no esperes con pasión de mí Porque no la vas a tener Son duras tus palabras Pero no me sorprenden Siempre supe Que si un día nos veíamos de nuevo cara a cara No ibas a entender mis motivos Ni mi sacrificio Si tú eres una madre Yo soy un padre Y un padre que ama a sus hijos Por sobre todas las cosas Que se preocupa por ellos Con la misma intensidad que tú Por eso fabriqué la mentira de tu muerte Para evitar ese sufrimiento Que les esperaba Cuando supieran que estabas en la cárcel Condenada por un crimen Que quizá no cometiste Pero por el que fuiste Juzgada y condenada de por vida Esa realidad María No puedes negarla Es cierto Fui juzgada y condenada Pero sigo siendo inocente Mis manos están limpias Y mi conciencia está tranquila Jamás he intentado Ni deseado nada malo En contra de nadie Ni siquiera en contra tuya A pesar de que te mereces El peor de los castigos Gracias Gracias María Voy a brindar por tus buenos deseos Pero Pero también no sé si brindar Por las horas amargas Que te espera en esta casa Salud María Salud por tu futuro Salud Esteban Yo también brindo por tu futuro Que está atado al mío No olvides que estamos casados Y seguiremos estándolo Por el resto de nuestras vidas Un matrimonio Que no es más que una farsa Cuando dimos el sí Mentíamos Cuando firmamos Mentíamos Hasta el juez mintió Cuando dijo que éramos marido y mujer Porque en ese momento Solo éramos un par de enemigos Enfrentándose Y lo seguimos siendo Seguimos siendo un par de enemigos Enfrentados a muerte Hasta el resto de nuestros días Ahora me doy cuenta que Que quizá cometí un error Al casarme contigo Ahora por fin una verdad Es una de mis muchas verdades Lo que sí te digo Es que un día tú te vas a hincar Frente a mí Solicitando mi perdón Y frente a Dios Solicitando su clemencia Y si no quieres perder el amor Y el respeto de tus hijos Quita este cuadro de aquí El día que lo quites Y pongas ahí A la verdadera madre de tus hijos Ese día habrás ganado La batalla contra ti mismo Ese día Hasta yo te respetaré Es cierto Cuando quite el cuadro de este lugar Habré ganado Para no perder a mis hijos Debo empezar por ganarme a mí mismo Cuando quite el cuadro de este lugar Habré ganado Para no perder a mis hijos Debo empezar por ganarme a mí mismo Patricia y Luciano Ha tenido mucha suerte hasta el momento La policía no tiene ninguna pista Para descubrirla Buenos días ¿Me voy a la oficina Que te lleve? Está bien, gracias ¿Qué es eso? Con esta cuerda intentaron asesinarme La policía la encontró Pero por desgracia no sirve Para identificar al atacante El asesino ha sido muy inteligente hasta ahora Pero estoy segura que va a cometer un error Y voy a descubrirlo ¿Y por qué me miras así? Sigo estando en tu lista de sospechosos No tengo pruebas en tu contra Pero tampoco estás libre de culpa Según tú El nombre del verdadero asesino Está en la carta que te dejo salvando ¿Dónde está esa carta? Aquí en mi bolsa Por desgracia No he podido descifrar el nombre que está oculto en la carta ¿Y no te has puesto a pensar Que Servando pudo escribir otra mentira? No lo sé Me aferro a creer que ahí está escrita la verdad ¿Por qué no me la muestras? Déjame ver esa carta María, si es cierto que ahí está el nombre del asesino Quizá yo pueda ayudarte a descifrarla A encontrar esa verdad que tanto buscas Déjame leerla Déjame leerla, María Déjame leerla 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 Gracias.